Muy bien, buenos días. ¿Cuántos de vosotros sois responsables de seguridad en alguna empresa? Orejas arriba. Oceos, ocisos, ocios en alguna empresa o lo habéis sido a lo largo de vuestra vida. Bueno, yo llevo ya casi 20 años trabajando en el área de seguridad y a lo largo de estos años he visto muchas tendencias, muchas modas que han pasado dentro de la seguridad y he decidido hacer esta charlita que se llama Low Hanging Fruit para contaros un poco cómo veo yo esto de la seguridad. Porque en esto de la seguridad a veces hay mucha gente que lo que quiere no es que estés seguro, sino venderte seguridad. Esto lo sabéis, ¿no? Que es diferente una cosa u otra. Entonces yo he hecho una charla que se llama Low Hanging Fruit que voy a contar algunos de los pensamientos que tengo al respecto de cómo se debe gestionar la seguridad. El concepto de Low Hanging Fruit es muy sencillo. Viene de coger la fruta que está en la parte baja de los árboles, ¿no? Es decir, sin trabajar demasiado, ¿no? En el mundo del pentesting yo lo solía comparar a cuando nos contrataban para hacer una auditoría de seguridad a una empresa y lo que hacíamos era buscar la gacela herida o el punto más fácil, ¿no? Siempre había un router sin actualizar, un servidor web ahí abandonado en un rincón, una vulnerabilidad no parcheada en un servidor documental, etc. Entonces siempre buscábamos el punto de entrada más sencillo y una vez que te comías la gacela herida, pues ya intentabas pivotar y llegar al resto de la compañía. Nuestro objetivo no era hacer una auditoría de seguridad completa, sino demostrarte qué buenos somos colándonos dentro de tu empresa por la gacela herida, que es lo que se ha hecho durante muchos años cuando se han hecho los test de intrusión. En Internet hemos visto en los últimos años que con la profesionalización de la búsqueda de vulnerabilidades, pues han aparecido fallos que han hecho temblar la infraestructura de la red. Hemos visto fallos en el OpenSSL, hemos visto fallos en los sistemas Unix con las cells de tipo BAS que estaban muy utilizados, fallos como Herbleed o... Ay, no me sale ahora. Bueno, no me acuerdo. Un montón de fallos de seguridad, ¿no? ¿Sell? No me sale. ¿Sell Shock? No me salía. Bueno, estos son algunos de los BAS típicos, ¿no? Pues el caso de Herbleed, que simplemente llegando a una web y pidiendo repetidamente la explotación del fallo, que no consiste nada más que enviar un latido al SSL, pues sí podía leer la memoria. Este tipo de fallos que han hecho temblar la infraestructura de Internet, pues ha llevado a algunas empresas, como es el caso de Google, a preocuparse del low hanging fruit. Y ellos tienen un proyecto que se llama Proyecto Cero, o el Zero Project, donde tienen como objetivo forzar a que se arreglen los fallos más flagrantes en las tecnologías que dan soporte a Internet. Es decir, están buscando el low hanging fruit que hay en Internet. Su manera de forzar a que se arregle es muy sencillo. Cuando descubren un fallo de seguridad en un software de una organización, o un software de los que se usa en Internet, pues le dan 60 días al responsable de ese software para que lo arregle, y si no, lo hacen público, para que con la presión pública se consiga que se arregle el fallo. Esto es algo que hace Google en Internet, pero que desde hace mucho tiempo yo he hecho en falta que se haga dentro de las empresas. Que se haga dentro de las organizaciones. De hecho, este noviembre, el Departamento de Homeland Security de Estados Unidos, que es una de las organizaciones que se supone que debe tener más seguridad, publicaba en noviembre un assessment de sus sistemas internos, de la seguridad de sus plataformas. Y era sorprendente ver cómo ellos mismos reconocían que dentro de su organización tenían low hanging fruit, que tenían fallos de seguridad flagrantes. Esto es una captura de unos ejemplitos. Tienen muchísimos fallos, pero tenían cosas tan serias como sistemas operativos, donde no actualizaban el flash, donde no actualizan el Acrobat Reader, donde tienen el QuickTime sin actualizar, bases de datos Oracle con Java sin actualizar, tienen el Office también sin actualizar, etc. Algo que no debería ser así. Pero dentro del informe no solo se quedaban en el software, también hablaban de que tenían problemas con el inventariado de los equipos. Algo que cada vez es más importante dentro de las empresas, lo que llamamos el Sado IT. Simplemente saber qué equipos tienes conectados a la red. Pero le faltaban parches, tenían usuarios y contraseñas débiles, inseguros, contraseñas por defectos, etc. Todo esto, todo este low hanging fruit, lo pone muy fácil para que al final se cuelen dentro de las empresas. Y se van a colar siempre de la forma más sencilla. La forma más sencilla es con un spear phishing, un ataque dirigido con un correo electrónico falso a una persona concreta, a la que tú buscas por LinkedIn, de la que tú sacas toda la información y le robas un usuario y una contraseña de alguna plataforma interna de la empresa. ¿Cuántos de vosotros trabajáis en una empresa que tiene aplicaciones internas de gestión con usuarios y contraseñas? Orejas arriba, por favor. ¿Y cuántos de vosotros, alguna de esas plataformas, no tiene un segundo factor de autenticación? No te vergüenza confesarlo. Vosotros también, que lo sé. Al final esto es tan sencillo como robar un usuario y una contraseña de dentro y acceder a la plataforma. Y esta noche, mismamente, supongo que todos os habréis levantado como yo a las 5 de la mañana a leer las noticias, ayer, sobre las 12 de la noche, se publicaban 20.000 datos, los datos de 20.000 agentes del FBI que habían sido robados del Departamento de Justicia de Estados Unidos por un tipo, por un hacktivista, que en contacto con un medio de comunicación le preguntaba al medio, ¿y cómo lo has hecho? Y dice, nada, le envié un correo dirigido a un empleado de allí, me puso el usuario y la contraseña y me colé dentro de la base de datos. That's all. Pero a vosotros no os va a pasar. Porque seguro que tenéis sistemas de segundo factor de autenticación en, por ejemplo, vuestras centrales nucleares, ¿a que sí? No, o en vuestras empresas. Bueno, o estáis preparados contra el spearfishing. Esto no es la primera vez que le pasa al Departamento de Estados Unidos, o sea, a Estados Unidos. Le pasó a la Casa Blanca y el propio Barack Obama firmó esta orden en el que declaraba, yo por lo tanto declaro un estado de emergencia nacional para luchar contra estos ciberataques. Y lo único que habían hecho era un spearfishing, robar una cuenta de la Casa Blanca y llevarse los datos de, entre otras cosas, la agenda del presidente. Cosa de seguridad nacional robada por un spearfishing, sino un ataque dirigido. Yo con esto, como funcionan aquí en Estados Unidos, no tengo claro si realmente tuvo el ataque o es que necesitaban pedir presupuesto y se inventaron esto. Pero lo cierto es que el low hanging fruit o los fallos más básicos siguen apareciendo constantemente. Yo hace mucho tiempo, en el año 2007, estuve trabajando con una cosa que eran los metadatos. En el año 2006 y 2007. Los metadatos es información que puede provocar fugas de información a una organización porque van metidos dentro de los documentos sin que los usuarios que crean los PDFs o los Word o los Excel lo sepan. En vuestro caso, estáis seguros porque nunca enviáis un Excel o un PDF a un destinatario de correo electrónico sin haber limpiado antes los metadatos. No me digáis que no tenéis una solución para limpieza de metadatos sin formación oculta. En Estados Unidos, yo presenté en Black Hat la herramienta en el año 2007 y sacaron ese mismo año, un poco tiempo después, este programa, el programa Clear, cuyo objetivo es limpiar los metadatos. Sin embargo, yo he estado mirándolo esta mañana y he dicho, a ver si todavía lo tienen. Vamos a buscar en armi.1000, documentos de tipo PDF que en el título tengan cusers. A ver qué sale. Bueno, si os lo fijáis, en SITE... No, espérate. X. Espérate, a ver que lo haga bien. Un segundito. Lo saco hasta mañana, así que no me puede... Google.com SITE.ARMI.1000.xpdf Intitle... Ah, esta es. C.Users Bueno, ahí lo tenéis. Simplemente buscando por documentos PDFs en los que no han limpiado los metadatos, pues aparecen los nombres de los usuarios. Aquí tenemos a Charlie Knox, lo veis. Jennifer Lee Taylor, Sulzban, este debe ser alemán. Charlie Knox, etc. Números identificadores internos, Olga.Elliot, William Gilmore, Ashley Akini, etc. Información que se ha quedado ahí y se ha convertido en una fuga de datos. Para un atacante es muy sencillito hacerse un diccionario de datos con los nombres de los usuarios, simplemente buscando en Google, como veis. Algo que una organización que además tiene un programa para limpiar metadatos como Clear debería tener resuelto. Esto todavía es mucho peor cuando vamos a lo de las apps. Ya sabéis que si no tienes una app, no estás en el mundo de Internet. ¿Cuántos de vosotros tenéis una app de vuestra organización? ¿Una app móvil de vuestra empresa? Un montón, ¿no? Bueno, pues en la publicación de apps hay un montón de low hanging fruit, de información que es peligrosa para la propia organización, que está ahí para que la coja cualquiera. Yo esta mañana estaba mirando, y estaba mirando alguna así, para que... Esto es una herramienta que hemos hecho nosotros, no importa, nada más que para que os hagáis una idea, lo que tenemos aquí es todas las aplicaciones que se publican en Internet, las vamos recogiendo. Porque al final, como se publican en markets de aplicaciones, y nos permite buscar por ellas, por ejemplo, PayPal. ¿Cuántos usáis PayPal? Vamos a buscar PayPal, ¿no? Vamos a buscar aplicaciones que sean de PayPal. Estaba yo mirando esta mañana. Vamos a... Un momento. Voy a... Que ha caducado la sesión. Bueno. Si alguien dice, no tiene un segundo factor de autenticación, error, porque está aquí. Vale, vamos a buscar aplicaciones de PayPal. Y aquí lo tenemos, ¿no? Bueno, si buscamos aplicaciones... Estas son todas las aplicaciones que tiene PayPal. Cómo funciona este sistema es... Yo busco aplicaciones de PayPal, y luego puedo seleccionar un desarrollador. En este caso, PayPal Mobile. Y me va a decir que tiene 66 aplicaciones. Hay 66 aplicaciones de PayPal, oficiales de PayPal, de las cuales son cinco las versiones. O sea, cinco aplicaciones y 66 versiones distintas de todas ellas. ¿Vale? Hasta aquí normal todo esto. Sin embargo, si miramos cómo están construidas estas aplicaciones, podremos encontrar que algunas de ellas están teniendo fugas de información. Vamos a buscar algo como Links. 192. 168. Ahí está. No, era Links. Bueno. ¿Cuál era la aplicación? Esta de aquí, por ejemplo. Bueno, estas son todas las características de... Esta está en Aptoide, así que vamos a buscar la de Google Play. Estas son todas las aplicaciones de PayPal que están publicadas en Internet, y nosotros podemos ver todas las características que tienen. Incluso podemos ver los links donde están apuntando cada una de estas aplicaciones. Si nos damos cuenta y miramos los enlaces, veremos que algunos de ellos nos están mostrando cuál es la información interna de la compañía donde ha sido creada esta aplicación. En este caso, esta de PayPal no tiene ninguna fuga de información, pero si me acuerdo... A ver, Links. La busco un segundito. 10, asterisco. 192, asterisco. No. Links. Bueno, pues ahora no me ha dado con esta. Qué rabia. A ver, no me acuerdo cuál era la demo de esta. La acabo de hacer esta mañana a las 6 de la mañana y ahora no me acuerdo. 192, 10. No. Bueno. Vamos a dejar... PayPal le vamos a hacer con otro. Por ejemplo, vamos a buscar organizaciones que tengan servidores que apunten a las 192, a las IPs 192, 168, punto, asterisco, y que tengan en el título banco la palabra bank. Links. Ahí veis. Tenemos 75 aplicaciones aplicaciones que dentro tienen enlaces a aplicaciones internas. Algunas de ellas, pues como el Banco de Australia, ¿no? La aplicación del Banco de Australia. Y si miramos, nos está dando cuáles son la infraestructura interna de la organización. En este caso, aquí podemos preguntar ahora por el link y lo veis, tenemos el direccionamiento interno de la red y dónde están los servidores, etc. Todo esto es público. Cualquiera puede acceder a ello. Os estoy enseñando links, que es como lo más fácil, pero es que la gente publica hasta sus contraseñas. Si miramos aplicaciones que tengan links a archivos con contraseñas, pues la gente tiene hasta los usuarios y contraseñas publicadas en sus enlaces. Miramos aquí, password. Aquí vemos que la gente, en este caso, esta aplicación ha publicado la contraseña en un enlace de Dropbox. Y basta con ir a Dropbox y sacar la contraseña de la aplicación. Está ahí. No hay que hacer nada especial. Está ahí al ladito. Pero podemos encontrar todavía ataques de otro tipo. A ver, por ejemplo, si miramos, vale, ¿cuántas aplicaciones de, por ejemplo, del ejército de tierra? Del ejército de tierra tenemos. Vamos a ver. Ejército de tierra. Bueno, tenemos aquí herramientas del ejército de tierra. Vamos a poner título, ejército, que esté en el título. Ahí tenemos aplicaciones del ejército español de la Guardia Real, Soy Ejército, los grupos de operaciones especiales. Todas estas aplicaciones que se las puede descargar una persona normal y corriente. Sin embargo, si miramos a la aplicación en detalle, vemos que ninguna de ellas está hecha por el ejército español y que además la cuenta del desarrollador que lo ha hecho es una cuenta de Gmail. Es decir, no es una organización, no es el ejército de tierra, es una única persona que ha conseguido que miles de personas se instalen esta aplicación. ¿Cuántas de ellas pueden ser militares? Los que se hayan instalado esta app, pues un montón. Y sabemos que estas apps no pueden tener un código malicioso o volverse maliciosos en el futuro, pues no lo sabemos. Y además, imaginaos que fuera un banco o una empresa vuestra, no lo voy a hacer con ninguna empresa española ni nada porque me parecería un poco feo, pero lo he estado probando y hay muchas en las que la cuenta es un correo de Gmail, el desarrollador. Conseguir robar la app y volverla maliciosa para tu organización es tan fácil como robar esta cuenta de correo. Y podemos saber si esta cuenta de correo es segura o no y podemos saber quién está detrás. En este caso, yo voy a hacer una prueba muy sencillita que es simplemente ir a Gmail y saber quién está detrás de esta app, a ver si es un tío de fiar o no es de fiar. Me voy a la cuenta de Google, le digo que no me acuerdo de la contraseña, no me acuerdo de la contraseña, que es verdad, no me acuerdo de la contraseña. Le pongo el correo electrónico del colega y ahora me dice, fijaos el tío que está haciendo las aplicaciones del ejército de tierra español. Tío totalmente de fiar, ¿no? Te da otra miedo, ¿eh? Bueno, pregunta de última contraseña, no lo sé y aquí vemos quién es. Pues el tío este es una cuenta de correo que empieza por T, acaba en net, o sea, no tiene un segundo factor de autenticación, no está protegida y sin embargo pues tiene pinta de que como el usuario es 3hands, pues esto probablemente es 3hands.net, ¿no? Y si vamos a ver el dominio, pues el dominio no existe, o sea, esta app parece un poco turbia, ¿no? ¿A quién les parece sospechosa? No quiere decir que sean maliciosas, pero desde luego no sería una app de la que yo me fiaría a la hora de ponerlo. Esto lo puedes hacer además para atacar a una organización. Voy a hacerlo, por ejemplo, con mis amigos del BBVA que han puesto un sistema parecido a nuestro LATS pero peor y lo voy a hacer con nuestros amigos del BBVA, por ejemplo, aquí tenemos las aplicaciones del BBVA y vamos a buscar cuántas de estas aplicaciones tienen una cuenta en la que dirección de correo sea de Gmail. Hombre, se puede hacer, ¿no? Pero no en lo suyo. Pero ahí está, ¿no? Pues por ejemplo tenemos cuentas de Gmail, ¿no? Están utilizando cuentas de Gmail en esta de aquí, y esta de Vida BBVA, por ejemplo, ¿no? Vemos aquí esta cuenta. ¿Estará segura esta aplicación? Pues supongo que sí, ¿no? Miramos y hacemos el mismo truco. ¿Quién está detrás de esta cuenta? Pues vamos para atrás. Vamos para atrás. A ver, pues esta cuenta, gestión multiganal, pues está un tal Miguel, que es la persona que controla esta cuenta, es decir, al final esta cuenta está detrás de estas personas y si le damos a no recuerdo mi cuenta, pues no hay un segundo factor de autenticación tampoco, es decir, lo único que está protegido de esta cuenta es con un usuario y contraseña. Si hubiera un segundo factor de autenticación, lo que nos aparecería es una información que dice no se puede recuperar esta cuenta sin el segundo factor de autenticación. De manera muy sencilla tú puedes preparar un ataque de spear phishing, simplemente buscando y recogiendo la información que hay en Internet. ¿Cuál es el problema? Pues bueno, pues el problema es que cuando trabajas como responsable de seguridad, una de las cosas que debes saber si eres bueno es que no hay security boundaries. Para nosotros un security boundaries es algo que es 100% seguro, no existe. Si alguien te viene y te dice esto va a ser 100% seguro, pues este tío es un comercial y tenéis que echarle. Todos lo sabéis, ¿no? Con todo el respeto para los comerciales. Vitorino, ¿dónde estás? ¿Vale? Tenéis que... Porque no hay security boundaries. Nos que trabajamos en seguridad trabajamos con la tecnología y la tecnología a veces es como esto. Esto es en Windows 95, usuario y contraseña. No tienes el usuario y contraseña, le das a ayudar, con el botón de ayuda sobre el botón vas a imprimir la ayuda, te sale el panel de impresora, con el panel de impresora vas ahora a pedir otra vez ayuda, desde aquí buscas en el índice y una vez que buscas en el índice pues ya consigues desde este panel abrir el cuadro de diálogo y desde aquí File, Open, Desktop y ya está. Y diréis, jaja, el Windows 95, ¿no? Le das a abrir el Desktop y listo, se te abre el Windows, ¿no? Sin usuario y contraseña. ¿A qué le ha parecido gracioso esto del Windows 95? ¿Y cuántos pensáis que la tecnología que hay hoy en día no tiene fallos como este? Porque este era de Windows 95, pero lo vemos todos los días con un montón de fallos. Sin embargo, los que trabajamos en seguridad todo el día oímos las palabras de moda, ¿no? El post-quantum cryptography, ¿no? Sabéis que ahora hay una moda de que hay que cambiar todos los sistemas para cuando aparezcan los ordenadores cuánticos porque todos los algoritmos de criptografía cuando aparezcan los ordenadores cuánticos pues no van a servir para nada porque se van a poder atacar por fuerza bruta los famosos anti-APT, ¿no? Vamos, nosotros miramos los callbacks y le hacemos un anti-APT, un análisis de todo lo que pasa si el 95% de los ataques es un spear phishing con robo de usuario y contraseña, ¿vale? ¿Me voy a gastar un millón de pavos en un anti-APT cuando tengo spear phishing y usuarios y contraseñas dentro de la red? What the fuck, ¿no? Tema de machine learning, cyber resilience, todo es muy chulo. Yo tengo una idea de cómo forrarse en diez sencillos pasos, ¿no? Lo primero es arranca una compañía de tecnología, se le apuntan los límites de una tecnología de seguridad. ¿Quién piensa que los antivirus no valen para nada? Pues algo que se ha conseguido, ¿no? Los antivirus, pues si alguien piensa que los antivirus no valen para nada, estáis totalmente equivocados. Esto es como si tú te pones un casco, ¿cuántos ya tenéis moto? Y os ponéis un casco, ¿vale? Te pones un casco y agarras un cuchillo y te lo clavas en el corazón y dices, vaya mierda de casco. No hay security boundaries, no hay ninguna tecnología que te arregle todo. Los antivirus te reconocen el software que ya ha sido firmado, el software malicioso que ya ha sido firmado, que es mejor que nada. Te reconocen el noun malware y eso es mejor que nada. ¿Vale? Así que cada tecnología vale para lo suyo. Evidentemente, un segundo factor de autenticación tampoco te vale una mierda si te hacen un hijacking y te roban la cookie de sesión. No vale para nada. Pero eso no quiere decir que un segundo factor de autenticación no valga. Lo que hay que poner es todas las medidas de seguridad. Entonces, para hacerte rico, pues nada, corre una compañía, selecciona los límites de la otra tecnología, por ejemplo, los antivirus no valen una mierda o el casco este no te vale una mierda. ¿Vale? Llámala inútil, los cascos son inútiles como medida de seguridad. Haz alguna tecnología, por ejemplo, el casco con medallón. ¿Vale? Un casco con un medallón aquí. ¿No? Este casco te arregla los golpes de cabeza y también los puñaladas en el pecho porque lleva un medallón. ¿Vale? Invéntate una palabra, por ejemplo, no se me ocurre, el medallicasco, ¿no? Viralízala, por supuesto, luego influencia a los analistas para que te hagan un cuadrante mágico donde solo aparezcas tú porque eres el único, eres el innovator y el líder de esta tecnología. Vete a una oferta pública de acciones, después vende la tecnología a alguna compañía y luego vende la compañía y Goto One, ¿no? Vuelta al nivel uno para volver a forrarte, ¿no? Y esto es algo muy típico y hemos ido pasando a lo largo de la historia por un montón de palabras de moda en temas de ciberseguridad. Esta es una de las que a mí me gustó cuando se pusieron de moda los sistemas de data loss prevention que se hizo creer a las empresas que tú ponías un data loss prevention y ya iba a detectar las jugas de información según se producían y luego se dieron cuenta de que no, de que había que configurar y trabajar un montón para poder conseguir que eso funcionara en los DLPs. Bueno, pues esto es un cuadrante mágico de una empresa que ya sabéis cuál es, un analista y estos son los líderes, los innovators y tal. ¿Qué hicimos nosotros? Pues habéis visto lo que he hecho yo al principio con los metadatos para sacar los nombres de los usuarios del ejército de Estados Unidos. Eso es una fuga de información. Pues como estos eran los líderes, nos fuimos a las páginas web de todos los líderes de información, descargamos todos los documentos y vimos cuántos tenían metadatos. Sorprendentemente, el 100% de los líderes en data loss prevention tenían fuga de información por metadatos y algunos, pues con 1.200 documentos, exponían hasta 528 usuarios y este me encanta, el DLP12 solo tenía un documento público pero tenía metadatos. Toma ya. Al final, lo cierto es que en temas de seguridad seguimos año tras año teniendo los mismos problemas. ¿Cuál es el ataque más utilizado en aplicaciones web? En el OWAS 2013 seguía siendo el SQL Injection, un bug que fue descubierto en 1998. A día de hoy sigue siendo la forma más flagrante y más fácil de atacar y colarse dentro de una empresa. Pero es que el Department of Homeland Security en noviembre de 2015 en su documento de Security Assessment decía tenemos tres aplicaciones web internas y estas páginas eran vulnerables to Structured Query Language Injection. Es decir, eran vulnerables a SQL Injection. A día de hoy. Así que cuando tienes que decidir qué CSEO quieres ser pues tienes dos opciones. Ser Elsa o ser Ana. ¿Cuántos conocéis a Elsa y Ana? ¿Sí? Bueno, conocéis a Elsa que es la reina de los hielos que tiene poderes mágicos es como Iceman de la Patrulla X pero es mujer y bueno, pues ella tiene un problema tiene un problema interno que no es capaz de controlar sus poderes. Entonces, se autoconvence y se engaña de que lo controla y que no necesita hacer nada hace un let it go esto, lo conocéis, el suéltalo el let it go y se va a lo alto de la montaña y se pone en su castillito y le cuenta al mundo que ella está muy feliz que el let it go que el let it go que el let it go pero no es verdad está hecha una puta mierda y luego tiene que bajar a llorar allí para pasarlo mal y sufrir a darse cuenta que tiene que superar el problema. Esto es el momento de pretender que estoy segura. Me subo, me pongo mi castillito, eres un CSEO, me he comprado un montón de tecnología chula, me he hecho mi castillito y me creo que estoy segura. Y luego está el otro CSEO que es Ana, que no tiene poderes, que no tiene un puto duro de presupuesto y que tiene que subir la montaña de hielo sin superpoderes mágicos ni nada y tiene que ir patita a patita para subir y pegarse. ¿Vale? Entonces tú puedes ser pretender que estás seguro a base de hacerte un castillito de hielo o trabajar para estar seguro. Porque lo de pretender para ser seguro ya sabéis que no funciona, ¿no? Esto está muy divertido, lo de Ali Madison y los logos, ¿no? Que si alguien quiere yo le paso un kit de imágenes para que las ponga en su web, todas las que quiera. ¿Vale? Con candado de todos los colores para ponerlo. La seguridad es algo mucho más serio que todo esto. La seguridad no va de marketing ni va de nada para esto. A mí me encanta una frase que dijo Linus Torvalds en el año 2006 en una conferencia cuando le preguntaban ¿por qué no entraba más gente a programar en el kernel de Linux? Y él decía, bueno, no somos los tipos más simpáticos para empezar. Y en segundo lugar es que el tiempo para soluciones sencillas a problemas sencillos hace muchos años que pasó. Y en el mundo de la seguridad es así. El tiempo de soluciones sencillas a problemas sencillos hace mucho que pasó. Hoy en día gestionar la seguridad exige gestionar personas, tecnologías y procesos para conseguir integridad, confidencialidad y disponibilidad y alcanzar un riesgo aceptable porque nunca vas a alcanzar estar 100% seguro creando un sistema resilience que soporte los ataques e incluso los fallos cuando tengan éxito y además cumpliendo con la regulación y el governance exigible y las certificaciones. Esto es realmente gestionar la seguridad y no es fácil. ¿Verdad Gonzalo? Que no es fácil. Al final aquí no hay magia. No tienes poderes mágicos como Elsa. No tienes un presupuesto. Aunque tengas el presupuesto de Elsa y puedas hacerte tu castillo así no te va a servir de nada. Aquí hay que trabajar. Esto como decía Jay es Science Beach. Esto es trabajo. Ya sabéis que el éxito el único sitio donde llega antes que el trabajo es en el diccionario. En el resto hay que trabajar. Al final esto es fortificar los sistemas, fortificar a la gente, influenciar para que sean conscientes porque si no vamos a tener Shadow IT o vamos a tener Shadow IoT van a traerse sus propios gadgets a hacerles conscientes de los riesgos, hacerles un ataque continuo a los empleados para que entiendan que son víctimas de un ataque constante para que sean capaces de reconocer los spear phishing luego fortificar los procesos, los proveedores te pueden atacar por tu cadena de suministro, el desarrollo de software, etc. Así que cuando tienes que ocuparte de la seguridad no te puedes ir y comprar el anti-APT o el post-quantum criptografía, antes tienes que hacer los basics, antes tienes que parchear los fallos conocidos, cambiar las contras señas por efecto, fortificar las configuraciones, no programar con fallos de seguridad, no enseñar tecnología a tu gente, hacer pentesting, aplicar criptografía, identity management, etc. Pero es que cuando hagas todo esto no has terminado, luego tienes que seguir y hacer continuo monitoring, adaptive authentication, pen testing persistent, code review, luego tienes que fortificar tu red, luego tienes que poner el data loss prevention, luego si tienes puedes seguir, y luego pasas al 103 y luego pasas al 201 y te montas tu CSIR y tu anti-APT, tu machine learning, etc. Pero es que no puedes ir al security 202 y haber desatado todo lo anterior, lo siento, pero no. Cuando tienes que hacerte gestionar la seguridad tienes que tener tu plan director y tienes que ir haciendo todos los pasos. Lo de ir a la universidad sin haber pasado los cursos de enseñanza media solo es para el examen para mayores de 25. Pero en seguridad no existe ese examen. Aquí hay que pasar por los cursos anteriores. Y luego te puedes poner a hacer cosas de todo tipo. Los hidden links de la red, hablábamos de las centrales nucleares antes ahí, de los USBs. Tú sabes cómo es el mapa de la red, dónde se ha pinchado cada uno de esos USBs. Tienes un mapa de la red por sistema de polinización o puedes investigar el malware y ponerte y hacer copias de seguridad de toda tu red, de todos tus equipos en el pasado y analizarlos cada vez que tengas nuevas firmas de software malicioso a ver si alguno en el pasado ha sido infectado y te pueda decir pues mira, este ordenador tenía un malware que en aquel entonces era desconocido pero ahora es conocido. Así que sabemos que nuestra máquina estuvo comprometida meses atrás. O poner sistemas de pentesting persistente que estén 365 días al año 24 por 7 hackeando o intentando hackear tu infraestructura. Al final la seguridad es algo complejo y que existe y que exige una aceptación para llegar a la madurez. Veréis, esto es como cuando tú tienes cuando eres padre ¿cuántos de vosotros sois padres? Orejas arriba ¿sois padres? Hay una primera fase en tu vida en la que crees que puedes proteger a tu hijo de todo. La fase de prevención. Va al parque le empujan y se le cuelan en el tobogán y tú le hostias al niño ¿eh? ¿tú qué haces ahí? ¿qué es mi hijo? ¿cuántos habéis tenido ese momento de rabia en el parque confesada? El momento parque. Vale, luego ya vas asumiendo que no vas a poder prevenir todo y entonces lo que intentas es detectar cuando está habiendo problemas porque asumes que va a tener problemas en el colegio que se va a sentir triste entonces tienes que asumir pasar a esa fase de madurez de hijo ¿qué tal te ha ido? tal, hablar con él ponerte un mecanismo para detectar esos problemas y luego llega la última donde sabes que no vas a ser capaz de detectar porque no te lo va a contar no te va a contar que se ha quedado para irse de botellón con unos amigos entonces lo que tienes que haber es sido capaz de haberle influido el nivel de madurez suficiente como para que sea resilience y sepa responder ¿vale? Pues en el mundo de la seguridad tenemos empresas que se basan en la prevención que creen que van a poder forzar a todos los usuarios a meter un pendrive por una máquina de limpieza de pendrive y que ninguno lo va a sacar y va a decir este está limpio ¿vale? o que van a poder prevenir todo con firewalls o con sistemas perimetrales luego tenemos el siguiente nivel que son las empresas que asumen que el enemigo está dentro porque está dentro si no es uno que se ha colado por la wifi más externa es un usuario porque le han infectado ya el pendrive y lo tienen el bolsillo infectado y solo está esperando que entre o un empleado que se vuelve malicioso y listo y luego están las empresas que se preparan preparan sus sistemas para en el caso de que tengan éxito y asumiendo que van a tener éxito asumiendo que van a tener éxito y que van a conseguir el objetivo de llegar a la base de datos de usuarios y van a llegar a hacer una discontinuidad de este servidor o que me van a hacer un ataque de negación de servicio a esta línea como debe ser mi sistema para responder correctamente para ser resilient y yo siempre pongo el ejemplo de este verano con los coches sabéis que el verano pasado hackearon a Jeep ¿cuánto lo sabéis? ¿sí? y también hackearon a Tesla esto lo sabéis ¿no? hackearon a Jeep y hackearon a Tesla ¿lo de Tesla que no tenía ni puñetera idea? vale bueno pues os voy a contar la diferencia Jeep le hackeó Charlie Miller y Chris Balasek utilizaron una estación falsa 2G entonces cuando pasaba el coche el coche se conectaba a la estación falsa 2G y desde la estación falsa 2G atacaban al sistema del coche y le modificaban parámetros como por ejemplo le paraban etcétera cuando Jeep se dio cuenta de esto dijo hostia tenemos que arreglarlo ¿cómo lo arreglamos? pues ya está le vamos a mandar un pendrive a todos los clientes que tengan este coche ¿no? entonces todos los clientes le llegó un pendrive con un libro de instrucciones ¿vale? por supuesto no consiguieron que nadie actualizara el coche y dijeron no ha funcionado pasemos a fase 2 contrataron un call center ¿vale? formaron a todos los técnicos de los talleres de Jeep después llamaron uno a uno a todos los clientes concertaron citas con todos los talleres y los talleres se encargaban de actualizarlo con el USB si echáis un poco cuenta de lo que les costó la broma a los de Jeep pues es caro ¿vale? les costó caro y a día de hoy no han conseguido parchearlo ¿por qué? porque no estaban preparados para responder en el caso de Tesla el coche venía con actualizador automático salió el fallo pusieron el parche en internet 15 minutos todos los coches actualizados that's all entonces ¿está tu empresa preparada para responder o está todavía tu empresa en la fase de de prevenir? así que como resumen de todo esto do the basics ¿vale? balancea entre physical security y digital security hoy en día vemos todavía muchas empresas que tienen un montón de guardias de seguridad puestos que están mirando por una cámara de televisión que vigila si la puerta del garaje se abre o se cierra cuando no ha pasado nada en ese garaje en 8 años pero tienen ahí una cámara y la puerta se abre o se cierra y sin embargo no tienen a nadie mirando lo que está pasando en internet ¿vale? se gastan en seguridad física turnos de personas de 180.000 euros al año para hacer un 24 por 7 y en seguridad digital no se están invirtiendo nada en gente que está mirando lo que está pasando en internet que afecta a su empresa luego do the basics no te olvides de fortificar tu sistema no te olvides de fortificar tu red no te olvides de poner un sistema de identidad correcto do the basics ¿vale? repito do the basics después haz más que los basics pasa al siguiente nivel añade otros protocolos de seguridad sigue lo que ya conocemos en la industria que se debe hacer no te saltes ninguno de los pasos si ya sabemos que es lo que se debe hacer sigue ese camino no te inventes nada y por supuesto ya cuando hayas hecho tus deberes y ya hayas pasado primero de BUP segundo de BUP lo siento para los más jóvenes tercero de BUP COU ya te vas a la universidad y te compras Super Fashion Technology pero no lo hagas al revés no te compres los libros de quinto de de ingeniería informática si no has aprobado todavía matemáticas de tercero de BUP y nada más eso es todo si alguien tiene alguna pregunta no pues nada me he pasado cinco minutos así que os dejo muchas gracias a todos aplausos aplausos aplausos